¿Qué es la metodología metodológica? Una comunidad que tiene problemas y por lo tanto define sus problemas, tipo educación popular o tipo dialógica, diálogo, la gente define cuáles son sus problemas, define cuáles son sus necesidades, entonces es la propia comunidad la que debería ser favorecida o fortalecida o apoyada o acompañada con este tipo de metodología. De modo que pensamos en ciudadanía, pensamos en actores sociales postergados, excluidos, eso en principio. Ahora, el que exista la posibilidad de hacer una red de apoyo entre unidades académicas, escuelas, universidades, con el Estado, un ministerio, o creo mi barrio, o con arquitectos que se van a ver cómo hacer una multicancha, con las necesidades de la comunidad, que foco tanto, que se cortan el árbol, que cuando están ahí los urbanistas, los arquitectos, o los estudiantes de deporte, y están todos involucrados, más el municipio, algunos concejales o el alcalde, entonces tenemos una concepción de red. Entonces, en ese sentido, todo se beneficia. Desde esta perspectiva, lo que habría es la oportunidad de que se beneficie la comunidad de base, con el apoyo del Estado, con el apoyo del municipio, con el apoyo de instancias como académicas, municipales, con estudiantes que van, que aportan, contribuyen. Y entonces ahí tenemos un mundo que se hace posible, de hecho tiene nombre, que esos proyectos, para algunos son como proyectos integrales de desarrollo, de desarrollo y de acción, con la misma comunidad, que la misma comunidad define qué hacer, cuáles son sus necesidades. Los payos, por ejemplo, hay una literatura, bibliografía, que permite dar cuenta de esto, los presupuestos participativos, donde la misma gente define en qué ocupar los dineros, pero no es solamente que hacen el dinero y ya se resuelve, porque la misma comunidad define en qué gastar el dinero, en qué gastar la plata. Pero hay un trabajo que en el fondo es de que hay un autoanálisis de la comunidad de cuáles son sus problemas, cuáles son sus problemáticas. Entonces todos se pueden beneficiar en el sentido de que a mayor participación tenemos condiciones de poder identificar mejor los problemas y entre todo ayudar a solucionar aquellos problemas que afectan a las comunidades, donde hay contaminación, riesgo de la salud, sobre todo acá en el extremo, cuando uno ve hoy día que hay, no sé, o empresas que contaminan la tierra, las aguas, entonces aquí el fenómeno de este tipo de problemática permite que existan como redes, alianzas estratégicas, y que son varios actores los que se pueden... Gracias por ver el video.